Bueno Darío, entonces retomemos autopista, ahora vamos a la Ruta 9 Vieja. ¿Cuál es la característica de los accidentes que se producen en esa ruta? Bueno, en lo que es Ruta 9, el accidente que tenemos, mayor parte en la Ruta 9 Vieja es el sobrepaso del vehículo. Es una ruta angosta y bueno, es un solo carril y eso es lo que provoca a veces que algunos vehículos se quieren adelantar al paso, sobrepasando a otro vehículo y bueno, se encuentran de frente. Muchos vehículos pesados circulan por acá, ¿no? Sí, diríamos más, colectivos y camiones, ¿no es cierto?, pasan por la que sería Ruta 9 y los vehículos son más, los vehículos de acá diríamos, uno de la zona, sería Río Segundo, Pilar, Laguna Larga que por ahí, para evitar ir por autopista, van por Ruta 9, es la mayor parte del tránsito que estamos teniendo. Y bueno, también hemos tenido accidentes donde se han perdido vidas, accidentes frontales, no hace mucho tuvimos uno entre Río Segundo y Toledo, que un auto lo hacía de sentido Córdoba-Río Segundo y un colectivo que lo hacía de la ciudad de Río Segundo a Córdoba y bueno, las causas se desconocen, ¿no es cierto?, en la parte de investigación policial, por cual fue el motivo que aparentemente el vehículo, el rodo menor se cruza de mano y bueno, choca frontalmente. ¿Para pasar a otro? Exactamente, choca frontalmente con el colectivo y bueno, ahí el conductor pierde la vida inmediatamente y bueno, y así sucesivamente. Y después sería, por dar pistas también, algunos vuelcos, pero no sucede tanto en Ruta 9 como en la autopista. Y después el otro problema que tenemos en Ruta 9 sería en la parte zona urbana que se le dice en la ruta, muchos autos, colección de autos con motos, que lamentablemente hace pocos días hemos perdido la vida de una joven. ¿Es la oriunda de acá de Río Segundo? Oriunda de acá, que es la localidad de Pilar, vecina de acá de Río Segundo. Perdió la vida, iban dos ocupantes en la moto y bueno, perdió la vida ahí sobre la ruta. También tuvieron un accidente, involucrado tres motos y un vehículo, donde un menor también de 17 años, herida de desconsideración, recibió, que estaba en estado crítico, se lo derivó a la ciudad de Córdoba. Y bueno, y así sucesivamente se están prolongando bastante lo que es el tema accidente de motos con vehículos. Y lamentablemente tenemos que decir que todos están sufriendo un traumatismo cráneo severo por la falta de uso del casco. Ah, no usan el casco. No, es una cosa que acá por medios locales se difunde permanentemente, están los controles y bueno, tenemos un problema con los juventudes que no entran razón, que el casco es la seguridad de ellos y bueno. ¿Y esos accidentes se producen a determinada hora del día o a cualquier hora? Sí, a cualquier hora estamos teniendo accidentes de motos en la ruta y los fines de semana se dan más en horas nocturnas. En horas nocturnas porque empiezan Río Segundo con la ciudad de Pilar, lo está separando casi cinco kilómetros, entonces la juventud se mueve mucho en moto y van y vienen por la ruta y... Exactamente, y bueno, se producen estos accidentes y lo peor que van en tres, cuatro juntas motos y bueno, ocupan una calzada, hacen malas maniobras o el mismo auto, a veces hacen malas maniobras los vehículos y no ven que vienen las motocicletas y bueno, eso provoca estos accidentes que lamentablemente es una estadística muy alta que estamos teniendo acá en la ciudad de Río Segundo. ¿Tres de la mañana, un accidente, cuatro de la mañana, un día domingo, sábado, o sea... Sí, para recolectar a la gente debe ser un poco más difícil también para salir o para... ¿O tienen guardias especiales esos días? Nosotros, claro, los fines de semana siempre optamos por tener gente de guardia por radio o por teléfono, entonces eso lo da más facilidad... Claro, le da seguridad para... Para venir más rápido y salir. Ahora, hoy por hoy tenemos, de una vez que entró a la guardia el llamado, tenemos una demora de entre tres a seis minutos, la primera unidad en la calle yendo al lugar, ¿no es cierto?, solicitado. ¿La jurisdicción de ustedes hasta dónde llega? Y nosotros lo que es autopista, cubrimos de lo que se harían los puentes que divide la ciudad de Río Segundo con Pilar, bueno, del puente hacia Córdoba, llegamos al kilómetro 6.79, serían dos kilómetros antes de llegar el viaje, yendo de Río Segundo a Córdoba. Ruta 9 también, del puente que divide Río Segundo con Pilar, hasta el kilómetro 6.75, que serían cuatro kilómetros antes de llegar el viaje de Ruta 9. Y la ruta C-45 la cubrimos hasta el cruce del Camino San Carlos, que después... Pero hay muchos accidentes también en los C-45. Sí, en los últimos años estamos teniendo accidentes y mayor parte se dan los días domingo, más que todo. ¿Los días domingo? Sí, porque es una ruta que es muy transitada los fines de semana y más que todo el domingo a la mañana, que gente se dedica a ir, gente del lugar hacia las partes serranas a pasar el día. Entonces es muy transitada, tanto el domingo a la mañana y el domingo después de las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, que es el tránsito que está volviendo de la sierra hacia la zona nuestra. Y sí, hace poquito también hemos tenido un accidente frontal ahí, donde lamentablemente se perdió dos vidas humanas en el momento y un tercer ocupante que venía dentro de ese vehículo, después de los siete, ocho días también había fallecido en el hospital de urgencias de Córdoba. Bueno, Darío, le propongo un nuevo corte y después vamos a recorrer el cuartel porque tenemos acá una novedad, una autobomba realmente impresionante y que estuvo en el atentado de los Torres Gemelo trabajando. Sí. Ya volvemos y recorremos el cuartel y nos cuenta todo eso. Bueno. Liliana Gallo, comunicación estratégica, publicidad en medios, teléfono 156-807-076, lilianagallo, arroba gmail.com. En la ruta, además de vehículos, viajan historias y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, para disminuir las posibilidades de accidentes, la policía caminera recomienda usar siempre el cinturón de seguridad, mantener permanentemente las luces bajas encendidas, respetar siempre las velocidades máximas y mantener el vehículo sobre el carril derecho cuando hay doble línea amarilla sobre la calzada. En la ruta, estamos con vos, pero el que maneja, sos vos. Policía caminera, gobierno de la provincia de Córdoba. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile, sin número, Parque Sarmiento. Teléfono, 598-7620 al 25. ¡Suscríbete al canal!